En control de la hermanita Esa es contenta Venir a la hermana llorando Ahí está, muy bien Hay que tener cuidado con los chicos Hay que tener cuidado con los chicos Mucho cuidado con los menores Retiramos los puntos verdes Allá en el inicio de este regalo Y al final del día Ustedes pueden depositarlo así Con una humanidad es resaltable Otra cosa Si ustedes ven A tener resaltable y mirado Así por favor levantarnos Y luego Depositarlo con ustedes Con una de los puntos verdes Depositarlo en este sector ¡Fácil! 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 ¡Así vosotros, los... ¡Los, los... ¡Los, los, los, los... ¡Los, los, los... ¡Los, los, los! ¡Suscríbete!